El Ayuntamiento de Pátzcuaro y la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo presentaron la convocatoria para la maestría en Derecho Procesal Constitucional resultado de la firma del convenio firmado el pasado mes de mayo. El alcalde Víctor Manuel Váez Ceja subrayó que se trata de un acto de justicia y solidaridad que en la presente administración regrese la Universidad Michoacana a sus orígenes, por lo que agradeció la voluntad y sensibilidad que ha mostrado el rector Medardo Serna González, así como todo su equipo de colaboradores quienes vienen trabajando con el municipio en la programación de actividades académicas, artísticas y culturales. En tanto, el jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Héctor Chávez Gutiérrez, precisó que la maestría en Derecho Procesal Constitucional está orientada para todos los abogados del municipio y de la región y consta de cinco semestres. Por su parte, el director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Damián Areval Orozco, aseguró que el posgrado que llega al municipio es una oferta académica de calidad porque todos los profesores forman parte del Sistema Nacional de Investigadores, con ello se garantiza la excelencia educativa.